Como ya se había anunciado en la jornada de este día lunes, en el municipio se ha llevado a cabo una reunión entre funcionarios del Ejecutivo Provincial y Municipal, también concejales de nuestra ciudad y representantes de los estudiantes para analizar cuál es la situación en estos momentos en relación con el transporte educativo gratuito, el TEC. ¿Habrá modificaciones? Porque esto ya se ha anunciado desde el gobierno provincial ante la crisis económica por la cual está atravesando la provincia del Chubut. Algunos adelantos después de este encuentro los brindaba el secretario de Gobierno Municipal, Máximo Nauman. El subsecretario trajo todos los listados de los estudiantes provinciales. Ahora se habían comprometido los estudiantes universitarios en el día de mañana de acercar también el listado universitario, esto ratificado también por rectorado, para que nosotros rápidamente podamos ponernos a la carga de los formularios respectivos, mandar a Nación Servicio. Nación Servicio demora aproximadamente dos semanas en la implementación del sistema, ya nos sucedió el año pasado con cualquier tipo de cambio y nos pedían ese lapso porque tienen que cargarlo y hacer prueba y error también para que después lo puedan utilizar y cargarlo en cada una de las unidades. Eso fue un poco la explicación que se les dio en este caso a todos los estudiantes. Con respecto a lo del TEC, el subsecretario también ya lo había remitido el listado también a Economía de Provincia y va a haber una comunicación tal vez el día miércoles de esta semana donde van a tener una reunión con el Ministerio de Economía y que pueda ya noticiar o no si cuentan con el recurso económico para poder aportar ese otro 50% de TEC. Esa fue la explicación que le hemos dado a los chicos y que sepan que nosotros ya a partir de mañana cuando nos traigan los listados vamos a estar trabajando por este 50% que es el boleto estudiantil de implementarlo lo antes posible. ¿Y en cuánto tiempo ya podrían estar viajando pagando menos de lo que es el mínimo? Bueno, no es una fecha concreta, sí tengamos presente que una vez que lo traigan los universitarios en el día de mañana, el municipio va a poner a toda su gente a trabajar en la carga, está el subsecretario también a la cabeza, el coordinador, el doctor Garro también, con todo el equipo municipal para poder proceder a toda la carga que tengamos que hacer en 48 horas y mandarlo a Nación. Nación demora aproximadamente dos semanas, pero ya fue el intendente quien también dijo que va a estar llamando para tratar de que generen el menor tiempo posible y que lo hagan lo más rápido que se pueda y apenas Nación lo ponga, la gente ya va a poder utilizar ese 50% del municipio.